3, 2, 1, esta es la transmisión de Loco del Peluso y hoy tenemos cuerda ya de noche, ya se hizo de noche Peluso y hoy vamos a hablar sobre el tema más importante que te conviene del forca si tú eres de los que usan este instrumento para su forca, para la cajuela, para cuando abres y no se caiga te voy a dar la super solución, hoy por 200, 268 pesos, algo así, algo así ahorita les voy a decir, espérenme, déjenme dejar el aditivo, el aditivo del palo para que no anden jugando niños y si se dan cuenta, aquí está, ya les cambié, ahí está, no necesito el aditivo, ahí están los amortiguadores nuevos y van a estar bien baratos, donde, donde, en Mercado Libre, para que no vayan a AutoZone salen en mil pesos en AutoZone y están carísimos, por cierto, aquí vamos a hacerlo, si se dan cuenta vamos a bajarlo y si se dan cuenta, ahí está, ahí está, ahí está, vamos a bajarlo, nada más que acá está el problema de este y pues ahí vamos a cerrar, así vienen en esta caja por Mercado Libre y obvio que no los vas a encontrar como del forca, porque no encontré los del forca aquí están, aquí están, si se dan cuenta las cajas, estos son los viejos, estos dos ah no, este es el nuevo, peluso, este es el nuevo, así es el nuevo, porque es el clip de peluso amigos, para no pagar gastos de envío, yo pedí dos juegos y aquí está, este es el nuevo, cambia, cambia insignificantemente pero sirve para el forca y vienen los dos, son para cajuela, son para cajuela y este pues ya está como el Roy, mi amigo, el Roy, ya no funciona, ya no funciona ya no sale, este todavía está bueno, lo voy a usar para el camper de la pichirila pero bueno, bueno, pero para otra cosa, para otra función porque recuerden que van perdiendo su fuerza vamos a sacar la hojita y obvio que donde lo vas a encontrar amortiguador, lo vas a encontrar en Mercado Libre viene como amortiguadores delantero, vienen los dos es para el Hyundai, lo encuentras como amortiguador delantero para el Hyundai y 10, 2012, 2014 son dos piezas, las que vienen por 269 pesitos, más gastos de envío 269.25 pesitos y quien lo vende, lo vende Canton Power MX el largo es de 46 centímetros y ya comprimido es en en 27 centímetros y así me llegaron los dos juegos cada cajita venía con dos amortiguadores con dos amortiguadores y si, de hecho son para cajuela porque si tienen bastante fuerza si se dan cuenta, vean otra vez la llevé y ahí está jalamos tantito y se abre, se abre, se abre para que no estén usando al señor palo vea, está triste el señor palo porque se va a jubilar ya para que no tengas el riesgo porque hay gente que lo pone aquí hay gente que lo pone acá y si se dan cuenta abre bien ampliamente la cajuela así para que metas hasta un puerco ui, ui, peludo métete no, ya les dije que no se estén llevando tan pesados niños chamacos traviesos así como dice mi admiración chilen que les cuento y cuento chamacos traviesos y si dan cuenta vean la problemática de este es de que le falta el hilito de acá también debe de llevar otro pero ahí ya será cuestión de la persona yo nomás les doy el tip que en Mercado Libre en Mercado Libre los vas a encontrar en ese precio solamente es un agradecimiento de Peluso TV a todos los que nos siguen es el tip porque no cualquier mecánico se los ponen ejemplo si tú me buscas por Peluso TV ya sabes el tip que sale en 269.25 si vienes al taller del Peluso yo te los voy a vender en 500 pesos ya instalados porque porque no buscas y no ves Peluso TV por eso te los voy a dar más caros si vieras Peluso TV pues oye me están patrocinando ustedes muchas gracias a todos ustedes pero aquí en el taller pues son son personas son personas que voy a tener que atender y en 500 pesos se los voy a dar pero bueno ya montados y aún así están más baratos porque se los daría en 500 pesos el juego en AutoZone los venden nada más en 1000 pesos en 1000 pesos el juego de dos y pues vas a tener que estar sufre y sufre porque no vienen con las especificaciones de cajuela en este sí te lo aseguro que son especificaciones de cajuela porque ahí dicen recuerden que luego estos requieren más potencia para abrir la cajuela más presión pero bueno es un tip de Peluso TV yo te dejo y como cada video decimos hasta la vista baby ah nos faltaron los saludos espérenme saludos ya para borrar esta hoja saludos a Venezuela nos escriben de Venezuela Juan Carlos Martínez de Venezuela un saludo hasta Venezuela nuestra amiga bolivariana de Venezuela Juan Carlos Martínez y con eso nos despedimos en la transmisión de Peluso TV nos vemos hasta la vista baby adiós tío tío Gracias.